bienvenidos a un nuevo vídeo amigos bueno pues les comento que si hubo un daño en la mercurio realmente la piedra que levantó la llanta trasera pues alcanzó a pegar el desviador porque al estar revisando la bicicleta me encontré con este detalle como pueden observar una de las estrellas que trae el desviador trasero pues está chimuelo le faltan dos dientecitos mire aquí se observa muy bien así es que así es que vamos a buscarle una solución a este problema bueno pues mi desviador es de la marca de luz es un a7 que es para 10 pasos y pues la alternativa que tengo yo es utilizar este desviador que es el la marca shimano es un desviador turné y pues la idea es cambiar la estrellita tengo aquí en la shimano pasarlo a lo que es el desviador luzbo pero para esto voy a desarmar voy a quitar esta estrella para comparar si es igual a las estrellas que tiene este desviador y son compatibles de ser así lo voy a colocar en el desviador luzbo bueno lo primero que vamos a hacer es retirar la cadena para así quitarle la tensión que tiene el desviador trasero ahora sí amigos pues ya liberamos la tensión que tenía el desviador y ahora procederemos a quitar la estrellita bueno pues con una llave ale vamos a empezar a retirar el tornillo ahora vamos a quitar lo que es estrella ya se nos cayó pues aquí la tenemos y vean pues si está chimuelo le faltan dos dientecitos así es que pues son las consecuencias del golpe bueno aquí les muestro tiene tiene estos dos como empaques que son como de aluminio o acero la verdad no sé qué material sea pero si van aquí esto a comparación de la shimano turner pues creo que esas piezas no lo trae así es que voy a empezar a desarmar con esta perica para examinar bien si son compatibles pues aquí ya lo he retirado de la del desviador turner y bueno amigos pues ahora es momento de comparar aquí como les comenté este tiene tiene estos empaques y acá en el turner y que no lo tiene también podemos observar que en el tornillo es diferente esto es para llave ale es la que traía el lutgo pero si en bona muy bien con la estrella del desviador turner así es que en ese primer punto no creo que haya algún problema bueno pues ahora vamos a ponerlo sobre el desviador lutgo para ver si tiene las bueno si entra y pues si entra muy bien amigos de hecho en bona muy bien o sea tampoco está ni muy flojo ni muy apretados realmente creo que en este segundo punto podemos garantizar que sí sí es compatible ahora sólo falta comparar el tamaño en tamaño pues también corresponde bueno aquí se ve la diferencia entre los dos dientes y 2 pero en tamaño es muy similar tal vez cambien pero de manera muy milimétrica así es que lo que voy a hacer ahora es intercambiar los y retirar la estrella original que está dañada y poner la estrella del desviador túnel le damos una limpiadita ahora que podemos retiramos todo el exceso de lodo grasa tierra le colocamos un poquito de grasa lo que es estrella de los dos lados y por consiguiente lo colocamos en el desviador listo bueno creo que aquí cometí un error primero va la cadena así es que voy a retirar otra vez la estrella y colocaré primero la cadena porque si no después tendría que volver a desarmar y poner la cadena ahora sí vamos a poner el tornillo el tornillo es el mismo que tenía ese pues es compatible con la estrella de la shimano tourney así es que no va a haber problema ya que también pues es de llave allen así es que es más práctico para apretar y desapretar bueno amigos pues ya quedó queda muy bien no se siente ningún flojo ni muy apretado así es que creo que este fue muy buena idea una buena opción creo que la ventaja de usar este tipo de desviadores es que es compatible con varios desviadores realmente sólo cambia tal vez la marca del diseño pero en cuestión de piezas son iguales o similares en este caso me tocó suerte ya que pues es es igual prácticamente la tourney es con sus piezas que trae es compatible con el desviador lutvo así es que pues corre con suerte así es que amigos pues ya ya terminé de instalarlo ahora voy a colocar lo que es la cadena y puedes poner la prueba así si gira bien o no pues aquí hasta ahora muy bien amigos no hay ningún este o no se siente que la cadena se trabe o o haga algún brinco ya que a veces cuando pones una estrella que no es de ahí pues tiende a brincarse las los dientes o a botar la cadena o cosas así pero en este caso quedó de maravilla quiero que observen cómo es que pasa la cadena sobre la estrella y no le veo ningún detalle de manera lenta vean cómo va embonando bien sobre la estrella bueno la cadena sobre la estrella si es que creo que este cambio fue un éxito salió muy bien bueno amigos a veces es la ventaja de tener piezas de hecho el desviador de shimano tourney es originalmente de la mercurio cuando yo compré la mercurio venía con ese desviador y bueno amigos con este desviador y pues lo guardé y ahí lo tenía y hoy me surgió este detalle y pues por suerte me acordé que tenía este desviador así es que pensé y que bueno vamos a ver si es compatible con la estrella que está dañada con la estrella que trae este desviador y pues si amigos hoy les confirmo que todo esto salió muy bien que fue un éxito y espero les funcione esta idea a veces es la ventaja de guardar piezas de bicicletas anteriores y creo que nos ahorró un gasto y pues también comenten si estas estrellas se venden de manera individual la verdad no sé si ustedes saben comentenlo eso es todo por hoy amigos espero les guste este vídeo y nos vemos hasta la próxima mañana y ¡Suscríbete!